Más que una influencia en términos de yo utilizar su propuesta o sus textos en el desarrollo de mi propia investigación académica textual, específicamente, tiene más que ver, tiene una mayor influencia en mi práctica. Tuvo mucho que ver la manera en que él planteaba cómo había ciertas lógicas en la producción. Es decir, cómo los intereses de una empresa, cómo los intereses de una industria se introducían, se volvían dinámicas de producción, rutinas de producción y que en la cotidianidad éstas se iban reproduciendo y iban siendo las que iban generando una relación entre el desarrollo del trabajo y el mensaje en sí o el producto en sí y la relación de los propios trabajadores con la industria o con la empresa. Él me marcó, digamos, me dio una tierra firme para pensar. Él destaca la importancia de lo social, que eso a mí me gusta mucho y bueno, cuando estás solamente en televisión y llegas con teoría, teoría, teoría y te encuentras al doctor Jesús Martín Barbero y ves la importancia de lo social en cuanto a televisión y la importancia de la radio, se abre otro panorama. Lo que pasaba con los procesos de comunicación no es solamente lo que pasaba en los medios sino que había que reflexionar desde los procesos sociales, desde los procesos culturales el estudio de la comunicación. En ese sentido, la influencia de Jesús Martín Barbero desde Colombia y desde otros países estaba siendo una visión mucho más crítica. La manera en que la gente no recibe los mensajes solamente de una manera direccional sino que cómo los procesa, cómo los retoma, cómo los vuelve en otras formas de comunicación y responde a ellos. Toda la discusión sobre las industrias culturales y su inserción en un contexto que no es el contexto original pero que es el contexto que me atañe, que es el latinoamericano, me parece fundamental. Todo el problema de la experiencia, de la experiencia artística y a fin de cuentas terminé yo trabajando mucho tiempo en arte y en gran medida, ahora que lo pienso, en el fondo está haberlo entendido desde la perspectiva de Martín Barbero y desde la posibilidad de ejercer una práctica, sobre todo una práctica artística diferente. No, que no es lo mismo leer a grandes autores que piensan en otro lugar a un autor de primera magnitud que piensa el propio territorio porque piensa Latinoamérica conociendo Latinoamérica. Me doy cuenta que el camino fue muy correcto el de él porque sigue siendo completamente moderno. Él es capaz de seguir pensando la globalización, la pérdida de identidad, la nueva identidad, las resistencias. Yo creo que en el caso concreto de por qué Jesús Martín Barbero está o no está en la bibliografía de los planes de estudio, me parece que tiene mucho que ver también con una actualización a propósito de los nuevos escenarios mediáticos en los que nos encontramos. El libro de los medios a las mediaciones, volviéndolo a leer, encuentra uno nuevas cosas, nuevos significados, nuevas pautas de reflexión, porque no se agota en un momento, sino que sigue dando elementos para continuar con la reflexión. Adelante. Por ejemplo, toda la discusión de las industrias culturales, en fin, me parece como muy fundamental. Y me parece también fundamental porque probablemente más que en el, como me sucedió a mí, más que en el proceso de construcción teórica, en el proceso de la práctica, creo que sí puede, sigue siendo válida las líneas prácticas que se sugieren a partir de sus textos. Fue de esas voces que quedaron en mí, no sé si inconsciente, pero que quedaron ahí como muy presentes, de busca por ahí, busca por ahí, ¿no? Entonces ha sido, para mí ha sido fundamental. Creo que antes, para que una generación viera un cambio tecnológico en cuestión de medios de comunicación, de consumo, eran años, digamos, de la radio, cuando no existía la televisión, a cuando aparece la televisión, pasaron muchos años, de la televisión en blanco y negro, la televisión a color, fueron muchos años, y de ahí en adelante, justo cuando empiezan a aparecer las computadoras, pues tenemos ahora un cambio en el que una misma generación, de pronto, ni siquiera se alcanza a asimilar todos estos cambios tan rápidos. Entonces creo que también nuestras teorías, nuestras formas de ver y pensar, de pensar los medios de comunicación, de pensar en el consumo cultural de la televisión, necesita adaptarse a estos cambios vertiginosos, y lo que yo quisiera preguntarles precisamente cuál es su perspectiva. Los receptores, digamos, ya estamos volviéndonos, convirtiéndonos o teniendo la posibilidad de ser emisores, quizá con un poder completamente diferente al que tiene una empresa de medios como TV Globo, como Televisa, pero ya tenemos prácticamente ese poder. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia la relación? ¿Cómo cambia el análisis? ¿Cómo pensar nuevas formas de evaluar los contenidos que hoy se están haciendo en los nuevos medios y en los nuevos formatos que impone la tecnología, las tecnologías digitales? ¿Cuál piensa Jesús Martín Barbero que es el sentido actualmente de que un joven sea estudiante en una universidad pública? Martín Barbero habla mucho del problema de la resistencia, de la importancia de la resistencia, desde lo alternativo, desde los grupos no hegemónicos o los colectivos que no están en el poder, y la resistencia como una forma de acción. Y a mí la noción de resistencia siempre me ha causado problemas, y me ha causado problemas porque de pronto me parece una noción paraguas, y porque no desde Martín Barbero, o sea, en general, pues el uso de la noción de resistencia, y porque si pensáramos la noción de resistencia desde la ingeniería, habría que entender que la resistencia es este dispositivo en un sistema, en un aparato, que sirve para concentrar y disipar el calor en aras de que el aparato o el sistema funcione bien. Y entonces me pregunto si trasladado esto a la metáfora del sistema social, del sistema sociopolítico, la resistencia no es realmente algo que los grupos hegemónicos y los grupos en el poder están queriendo promover, precisamente. En primer lugar, yo recuerdo en algún texto la definición de globalización, que decía que era una mezcla de pesadillas y esperanzas. Entonces yo le preguntaría, ¿qué pesadillas y qué esperanzas tenemos nosotros con la globalización, en específico en Latinoamérica?